Nunca habéis visto algo parecido a lo que os mostraré en este vídeo, un hormiguero que salió en el trailer de la tienda y que hasta hoy nunca os las había presentado. Con vosotros, las Colonias Gemelas, un hormiguero que contiene a dos de las hormigas más grandes de Europa, Camponotus cruentatus y Camponotus pilicornis, separadas por ese pequeño módulo hidrox, que les proporciona una pequeña cantidad de humedad y agua para que puedan beber cuando quieran. Aunque el tamaño no es lo más chulo sobre estas hormigas carpinteras, mirad esas supersoldados, hechas para descuartizar insectos y a sus peores enemigos. Y su función principal es encargarse de la defensa de la colonia. Y si no fuese suficiente, sirven como pequeños almacenes de comida, llenando su estómago social a cantidades desorbitadas, para nutrir a las obreras que lo necesiten, mediante la trofalaxis. Y si os lo preguntáis, se conocen como hormigas carpinteras, ya que muchas veces hacen sus nidos dentro de la madera. Pero no se come en la madera, solo la utilizan para formar su nido, excavando más y más galerías a medida que crece la colonia. Algo super curioso sobre las Cruentatus, es que pueden forrajear a temperaturas de 48 grados centígrados. Y tan tranquilas, yo creo que me hubiese derretido hace tiempo. Aunque estas parece que tampoco tienen problema con la calor, ya que aprovechan la mayor temperatura del forrajeo para sacar las larvas y mejorar su desarrollo. Y ahora que os las he presentado, os tengo que decir algo, y es que las voy a sacar de aquí. Voy a explicarme. Estas dos colonias entraron a estos hormigueros durante la fase de pruebas de la tienda, por lo que estos hormigueros son prototipos, y con lo tiquismiquis que soy, prefiero tenerlas en una versión actualizada, sobre todo el Hydrox, pues es la pieza más importante para mantener viva esta colonia. Lo que he decidido hacer es lo siguiente, quitaré sus módulos de forrajeo mediano, pues ahora disponen de una mayor zona de forrajeo con sus MK2 pequeños. Además de esto, pondré los mismos módulos o similares a los que tienen, pero la versión que hay a día de hoy, con todas sus mejoras. Todo esto estará conectado al forrajeo mediante estos conectores inversos, y va a estar super guay. Sobre todo cuando sigamos ampliando con verticales. Y por último, pero no menos importante, todos los conectores que usaré serán los transparentes, porque me encantan. Pero para ello las hormigas deberán colaborar, pues necesito que se muden al nuevo setup. Y la fama de estas especies no es precisamente que se muden rápido. Dicho esto, vamos a ello. Unos días más tarde, ambas colonias se han mudado con éxito. Por un lado tenemos a las Camponotus pilicornis, con un solo módulo, y parece ser que este diseño hace que la reina esté siempre al descubierto. Además será mejor para las larvas, ya que disponen de una mayor superficie donde colocarlas, haciendo más fácil su alimentación y limpieza. En el otro lado, tenemos a las Camponotus cruentatus, donde es prácticamente imposible ver a la reina por el gran número de obreras que la protegen. Pero ahora podemos ver todo el hormiguero sin problema, al no tener el forrajeo delante, sino detrás. Con el tiempo, las obreras irán abandonando sus módulos antiguos, donde aprovecharé para cerrarlas con puertas y desconectarlos. Algo que llevará mucho tiempo en las Cruentatus, pues parece que hay un grupo de cabezotas que no van a querer irse. ¡Suscríbete al canal! Ahora están preparadas para su época de alto crecimiento, y estoy seguro de que la próxima vez que las veáis será para una ampliación muy, muy grande. ¡Suscríbete al canal!